Leonardo da Vinci, su grandeza espiritual e intelectual en el punto de inflexión de la nueva era. Conferencia brindada por Rudolf Steiner en Berlín, Alemania, el 13 de febrero de 1913. Queridos amigos, el nombre de Leonardo se trae constantemente a la mente de innumerables personas a través de la amplia difusión del que quizás sea el más conocido de todos los cuadros, la célebre Última Cena. ¿Quién no conoce la Última Cena de Leonardo da Vinci y conociéndola, no admira la poderosa idea expresada más particularmente en este cuadro? Allí vemos plasmado pictóricamente un momento significativo, uno que por innumerables almas es considerado el más significativo de los acontecimientos del mundo. La figura del Cristo en el centro y a ambos lados de él. Los doce discípulos. Vemos a estos doce discípulos con movimientos y porte profundamente expresivos. Vemos los gestos y actitudes de cada una de las doce figuras tan individualizados que bien podemos recibir la impresión de que cada forma del alma y carácter humanos se expresa en ellos. Todas las formas en que un alma se relacionaría, según su temperamento y carácter particulares con lo que expresa el cuadro, están plasmadas en ellas. En su tratado sobre el tema de la Última Cena de Leonardo da Vinci, Goethe expresó, quizás mejor que ningún escritor, el momento posterior a que Jesucristo pronunciara las palabras, uno de vosotros me traicionará. Vemos lo que ocurre en cada una de estas doce almas, tan estrechamente ligadas al orador y que le miran con tanta devoción después de la pronunciación de estas palabras. Vemos todo lo que maravillosamente expresa cada uno de estos seres en las numerosas reproducciones de esta obra que se difunde por el mundo. Ha habido representaciones de la Última Cena que datan de épocas anteriores. Podemos rastrearlas sin ir más atrás, desde Giotto hasta Leonardo da Vinci, y encontramos que sólo Leonardo introdujo en su Última Cena lo que podríamos llamar el elemento dramático, pues es un momento maravillosamente dramático el que nos enfrenta en su representación. Las representaciones anteriores parecen pacíficas, expresando, por así decirlo, sólo el hecho de estar juntos. La Última Cena de Leonardo parece ser la primera que conjura ante nosotros, con toda su fuerza dramática, una expresión de condiciones psíquicas muy significativas. Sin embargo, si las mundialmente famosas reproducciones nos han dado una impresión de la idea del cuadro que entra en nuestros corazones y almas, y luego vamos a Milán, a esa antigua iglesia dominica, Santa María de Legracie, y allí vemos en la pared lo que sólo puede describirse como borrosos, indistintos y húmedos manchones de color, que son todo lo que queda del cuadro original, tan famoso en todo el mundo a través de las reproducciones, tal vez entonces nos sintamos inducidos a investigar más. La impresión que nos viene entonces es que, desde hace mucho tiempo, en las paredes de la antigua iglesia dominica no se ve gran cosa del cuadro del que hablaban en términos tan entusiastas, fervorosos y arrebatados aquellos que lo vieron después de que Leonardo lo pintara. Lo que una vez debió de hablar al alma desde estas paredes como un milagro del arte, no sólo a través de la idea que acababa de expresarse con dificultad, sino lo que debió de hablar a través de la maravilla del color de Leonardo, de tal manera que en estos colores se expresaba lo más íntimo del alma, sí, el latido mismo del corazón de los doce discípulos. Todo eso debió de dejar de ser visible en la pared hace mucho tiempo. ¿Qué tanto no habrá tenido que sufrir este cuadro en el transcurso de los siglos? Leonardo se sintió obligado a apartarse en la técnica del método con el que sus predecesores habían pintado tales frescos. Encontró que el tipo de colores utilizados anteriormente no eran lo suficientemente llamativos. Quería conjurar en esta pared, como por arte de magia, las más finas emociones del alma, y por ello intentó lo que no se había hecho antes. Utilizó colores al óleo. Surgieron entonces multitud de obstáculos. La posición de todo el lugar era tal que comparativamente pronto estos colores debían verse afectados. La humedad salía de la misma pared. Toda la habitación que era utilizada como refectorio por los dominicos estaba a menudo completamente bajo el agua en los pisos. Intervinieron además muchas otras cosas, el acuartelamiento de soldados allí en tiempos de guerra, etcétera. El cuadro tuvo que sufrir todo esto. De una ocasión, los propios monjes del monasterio no se comportaron con especial piedad hacia este cuadro. Se dieron cuenta de que la puerta que conducía de la cocina al refectorio del monasterio era demasiado baja y un buen día mandaron elevar la puerta. Esto arruinó la parte inferior del cuadro. Además, en una ocasión se colocó un escudo de arma sobre la cabeza de Cristo. En resumen, el cuadro recibió el tratamiento más bárbaro. Luego hubo charlatanes artísticos, como debemos llamarlos, que lo repintaron, de modo que ahora apenas se ve nada del colorido original. A pesar de ello, cuando uno se detiene ante el cuadro, surge de él un encanto indescriptible. Todas las barbaridades, los repintes y los remojos no han podido destruir en lo esencial el encanto que desprende el cuadro. Aunque hoy no sea más que una sombra que se extiende por la pared, de este cuadro emana una magia. Esa magia reside sólo en parte en la pintura. Más bien, es la concepción la que actúa sobre el alma y actúa poderosamente. Cualquiera que haya conocido las otras obras de Leonardo y haya intentado estudiar las reproducciones de las obras atribuidas a Leonardo esparcidas por las diferentes galerías de Europa que se han conservado más o menos como él las pintó. Cualquiera que haya conocido las actividades de Leonardo y haya hecho un estudio de lo que ha escrito a lo largo del tiempo y de su vida tal y como transcurrió desde el año 1452 hasta 1519, se encontrará ante este cuadro en el prefectorio dominico del monasterio de Santa María de la Gracie en Milán con emociones muy peculiares. Porque, en realidad, tanto de la mágica creación que Leonardo pintó una vez en esta pared se nos ha conservado, sentimos que tanto queda aún para la conciencia universal del hombre de la poderosa grandeza, del poder y del contenido de la personalidad integral del propio Leonardo. El alcance de la influencia de la obra de Leonardo en la gente de hoy está prácticamente en la misma relación con lo que esta personalidad integral puso en la evolución del mundo que estos colores desvaídos y borrosos con lo que Leonardo conjuró una vez en la pared. Estamos tristes ante este cuadro de Milán y con la misma tristeza nos enfrentamos a toda la figura de Leonardo. Grete señala cómo, si dejamos que las vidas escritas por biógrafos anteriores actúen sobre nosotros, recibimos la impresión de que en Leonardo aparece una personalidad a la humanidad, trabajando en todas partes con una fuerza vital fresca, contemplando la vida alegremente y trabajando alegremente en la vida, tomándolo todo con amor, con una tremenda sed de conocimiento, deseando captarlo todo fresco en el alma y fresco en el cuerpo. Entonces, por casualidad, nos dirigimos a ese retrato suyo en Turín, que se supone fue pintado por el mismo, y observamos esta imagen de Leonardo como un anciano. Este rostro con sus líneas expresivas causadas por el sufrimiento, con la boca amargada y los rasgos que delatan algo de la oposición que Leonardo tuvo que sentir hacia el mundo y hacia todo lo que tuvo que experimentar. De manera notable, esta truflabilidad aparece al comienzo de la nueva era. Entonces, si volvemos una vez más al cuadro de Santa María de Legracie y nos esforzamos por estudiar esta sombra en la pared del refectorio, tratando de compararla con las reproducciones más antiguas de este cuadro, e intentamos, por así decirlo, con los ojos del espíritu, para usar las palabras de Goethe, evocar el cuadro dentro de nosotros tal vez surja el siguiente sentimiento. El que pintó este cuadro se fue satisfecho cuando le dio el último toque. Se dijo a sí mismo, has plasmado aquí lo que vivía en tu alma. Me parece que se puede llegar a este sentimiento con toda naturalidad. ¿Por qué? Si examinamos toda la vida de Leonardo, debemos admitir que se despierta el sentimiento que acabamos de describir. Comenzamos estudiando a Leonardo desde su nacimiento. Fue un niño ilegítimo, hijo de un padre mediocre, ser Pietro da Vinci, y de una campesina adolescente que luego desaparece por completo de nuestra vista, mientras que el padre se casa luego respetablemente y deja a su hijo al cuidado de su abuelo. Vemos al niño crecer solo, en contacto únicamente con la naturaleza y con su alma, y nos damos cuenta de la enorme cantidad de fuerza vital que debía de haber en este ser humano, para que se mantuviera tan fresco, porque, sobre todo, conservó su frescura juvenil. Como ya tenía talento para el dibujo, ingresó en la escuela de Berrochio. Su padre le envió allí, porque creía que su talento para el dibujo podía serle útil. Allí, Leonardo fue contratado para ayudar a pintar los cuadros del maestro. De esta época se cuenta la anécdota de que una vez Leonardo tuvo que pintar una figura que, cuando el maestro la vio, decidió no pintar más, porque se sabía superado por su alumno. Esto parece ser más que una simple historia, cuando se considera todo el ser de Leonardo. Entonces lo encontramos en Florencia, su talento artístico siempre en aumento. Pero encontramos algo más. Si seguimos su talento para la pintura, nos impresiona la sensación de que, año tras año, iba haciendo los más grandes planes artísticos, haciendo constantemente otros nuevos. También recibía encargos de personas que reconocían su gran don y querían poseer algo suyo. Primero se formaba una idea de lo que quería crear y luego se ponía a estudiar. Pero ¿en qué consistía este estudio? Entraba de un modo extraordinariamente característico en cada detalle que se le planteaba. Por ejemplo, si tenía que pintar un cuadro con tres o cuatro figuras, no se limitaba a estudiar un solo modelo, sino que recorría la ciudad observando a cientos y cientos de personas. A menudo seguía a una persona durante todo un día si un rasgo le interesaba, y a veces invitaba a todo tipo de personas de diferentes clases a que se acercaran a él y les contaba todo tipo de cosas para divertirlas o asustarlas, de modo que pudiera estudiar sus rasgos en las diferentes experiencias del alma. Una vez, cuando detuvieron y ahorcaron a un alborotador, Leonardo fue al lugar de la ejecución, y aún se conserva el dibujo en el que trató de captar la expresión facial, todo el porte de la víctima. En la esquina inferior está el dibujo de otra cabeza para captar toda la expresión. Se han conservado caricaturas, figuras increíbles de Leonardo, en las que podemos ver lo que intentaba hacer. Por ejemplo, tomaba una cara y hacía el experimento de agrandar cada vez más la barbilla. Para estudiar el significado de una sola parte de la forma humana, agrandaba un solo miembro, para comprobar cómo, en su tamaño natural, ese miembro encajaba en el conjunto del organismo humano. Formas caricaturescas en todo tipo de contorsiones, encontramos en los trabajos de Leonardo. Se han conservado dibujos suyos, muchos de sus alumnos, pero también de él mismo, en los que ha dibujado una y otra vez el mismo detalle. Si consideramos esto con atención, tenemos la impresión de que trabajaba de la siguiente manera. Supongamos que le encargaban un cuadro y tenía que representar esto o aquello. Estudiaba los detalles del modo que acabamos de describir. Entonces se despertaba su interés por algo especial, y ya no seguía estudiando con el propósito del cuadro, sino para aprender las peculiaridades de algún animal u hombre. Si tenía que pintar una batalla, iba al picadero a estudiar los detalles o algún lugar donde los caballos estuvieran solos, y así perdía de vista la concepción original para la que había querido utilizar el estudio. Así se acumulaban estudio tras estudio, y al final no tenía ningún interés en volver al cuadro. Entre los cuadros importantes procedentes de su primera época florentina, aunque ya habían sido repintados y su forma original ya no es reconocible. Tenemos el San Jerónimo y la Adoración de los Magos, para los que existen innumerables estudios como los que acabamos de describir. Además, tenemos la sensación de que este hombre vivió en la plenitud de los secretos del universo. Trató de penetrar en ellos. Intentó reproducir de forma original los secretos de la naturaleza, pero nunca llegó a crear ninguna obra de la que pudiera decirse que estaba completa en modo alguno. Debemos ponernos en el lugar de esta alma, que era demasiado rica para llevar nada a término. Un alma en la que los secretos del universo trabajaban de tal modo que, no importaba por dónde empezara, tenía que pasar de secreto en secreto y nunca podía llegar a su fin. Debemos intentar comprender el alma de Leonardo, que era demasiado grande en sí misma para poder revelar en algún momento toda su grandeza. Sigamos estudiando a Leonardo. Vemos como el duque Ludovico le hizo dos encargos, uno de ellos la última cena y el otro una estatua ecuestre del padre del duque. Esto le llevó a Milán. Una investigación más profunda nos muestra que Leonardo trabajó de 15 a 16 años en estas dos obras. Sin duda, al mismo tiempo se hacían muchas otras cosas. Al describirlo como acabamos de hacerlo, debemos añadir, para comprenderlo plenamente, que el duque no lo había llamado solo como pintor. El duque mandó llamar a Leonardo porque no solo era un músico distinguidos, sino quizá uno de los músicos más distinguidos de su tiempo. Le fue debido a sus dotes musicales por lo que fue llamado a la corte del duque, pero no solo por eso, sino porque era uno de los ingenieros de guerra más importantes de su época, uno de los ingenieros hidráulicos más importantes y uno de los mecánicos más importantes de su época. Y porque podía prometer al duque que le suministraría máquinas de guerra que eran algo bastante nuevo, máquinas que utilizaban la energía del vapor, y porque podía construir puentes colgantes que podían montarse y desmontarse rápidamente. Al mismo tiempo, trabajó en la construcción de una máquina voladora. Para ello se dedicó a observar el vuelo de los pájaros y lo que queda de los escritos de Leonardo sobre la forma en que vuelan los pájaros es de lo más original que existe en el mundo sobre este tema. Al mismo tiempo, siempre hay que recordar, cuando tenemos hoy en nuestras manos los escritos de Leonardo, que solo se trata de copias que contienen muchas inexactitudes, y en esta forma corresponden a lo que podemos ver ahora, de la última cena. Sin embargo, en todas estas cosas, podemos ver claramente qué gran y completo genio era Leonardo. Ahora podemos ver cómo Leonardo no sólo ayudaba a la corte de Milán en todas las ocasiones posibles, organizando tal o cual evento artístico o teatral, sino que también le vemos elaborando todo tipo de planes militares y de otro tipo y asistiendo a los constructores de la catedral con consejos y ayuda. Además de esto, sabemos que formó a innumerables alumnos que luego trabajaron en las diferentes obras de Milán. De modo que uno apenas puede imaginarse hoy cuánto de la obra de Leonardo está incorporada a toda la ciudad de Milán y su vecindario. Además de todo esto, Leonardo se dedicó a realizar interminables estudios para la estatua del padre del duque, Francesco Sforza. Se podría decir que no hubo un solo miembro del caballo que no estudiara cien veces, en cien posiciones diferentes, y en el transcurso de muchos años completó el modelo del caballo. Luego, por un accidente, al montarlo en un festival, se destruyó y tuvo que volver a hacerlo. Este segundo modelo también fue destruido cuando los franceses invadieron Milán en 1499, ya que los soldados lo utilizaron como blanco y lo hicieron pedazos. No queda nada de los gigantescos trabajos de una personalidad que se puede decir realmente. Intentó descubrir un secreto del mundo tras otro. Para construir una obra en la que la materia muerta debía ser una manifestación de la vida, tal como se revela en los secretos de la naturaleza. Sabemos cómo trabajó Leonardo en la última cena. A menudo iba y se sentaba en el andamio y meditaba durante horas frente a la pared. Luego cogía un pincel, daba unas pinceladas y volvía a marcharse. A veces se quedaba mirando el cuadro y volvía a marcharse. Cuando pintaba la figura de Cristo, le temblaba la mano. De hecho, si juntamos todo lo que podemos encontrar sobre este tema, debemos decir que ni exterior ni interiormente Leonardo era feliz cuando pintaba este cuadro de fama mundial. Por ejemplo, un prior del monasterio, que no entendía por qué un artista no podía pintar un cuadro tan rápido, se quejó al duque. También él pensaba que el asunto había durado demasiado. Leonardo respondió, «El cuadro debe representar a Jesucristo y a Judas. Los dos mayores contrastes. No se pueden pintar en un año. No hay modelos para ellos en el mundo, ni para Judas ni para Cristo». Cuando llevaba años trabajando en el cuadro, dijo que no sabía si podría terminarlo. Luego dijo que si finalmente no encontraba un modelo para Judas, siempre podría utilizar al propio prior. Fue extraordinariamente difícil concluir el cuadro. Pero Leonardo no se sentía feliz. Este cuadro mostraba el contraste entre lo que vivía en su alma y lo que era capaz de representar en el lienzo. Aquí es necesario adelantar una hipótesis de la ciencia espiritual a la que puede llegar cualquiera que estudie lo que por grados puede aprenderse sobre este cuadro. La siguiente hipótesis se me presentó mientras trataba de encontrar una respuesta a la pregunta antes mencionada. Cuando se sigue la vida de Leonardo de esta manera, uno se dice a sí mismo. En este hombre vivía una enorme cantidad de cosas que no podía revelar externamente a la humanidad. Los medios externos eran demasiado débiles para expresarlo. Pudo, como sin duda pretendía en la última cena, plasmar en esta obra una grandeza que le hubiera satisfecho? Esta pregunta surge con toda naturalidad. Cuando uno se da cuenta de cómo una y otra vez trató de investigar secreto tras secreto para que sus estudios dieran vida a algo, y no lo consiguió. Después de todo, uno está obligado a hacer tal pregunta, y casi se responde a sí misma. Si Leonardo, por un lado, sólo llegó con la estatua ecuestre que pretendía convertir en un milagro del arte plástico, a hacer un modelo que fue destruido, de modo que ni siquiera llegó a tocar la estatua en sí. Y si, tras 16 años de trabajo, finalmente se despidió de esta estatua sin ejecutar, como dejó la última cena. Uno tiene entonces la sensación de que Leonardo se marchó de esta última cena insatisfecho. Si todo lo que podemos ver hoy de este cuadro es una ruina de colores borrosos y húmedos, y si durante mucho tiempo no se ha podido percibir nada más de lo que Leonardo pintó una vez en la pared, quizá podamos sostener que lo que pintó allí no pudo representar en lo más mínimo lo que vivía en su alma. Para llegar a tal conclusión, es necesario reunir todas las impresiones que uno recibe del cuadro en sí, pero también hay algunas ayudas externas. Entre los escritos de Leonardo que aún se conservan, hay un maravilloso tratado sobre la pintura. En él se expone la esencia de la pintura como arte, cómo debe funcionar en relación con la perspectiva y el color, cómo debe funcionar según los principios. Esta obra de Leonardo sobre la pintura, aunque sólo tenemos un fragmento de ella, es una obra maravillosa, como nunca se ha hecho en el mundo. Los más altos principios del arte de la pintura están aquí representados como sólo el más grande genio podría representarlos. Es maravilloso leer, por ejemplo, cómo Leonardo muestra que, al pintar una batalla, los caballos debían representarse con el escorzo adecuado porque resaltaba la impresión de bestialidad y a la vez de grandeza que debía ser perceptible en una batalla. En resumen, esta obra es maravillosa. Nos muestra toda la genialidad de Leonardo y, podemos decir también, toda su impotencia. Volveremos a referirnos a ello. Sobre todo, impresiona cómo Leonardo siempre intentó, en la representación de su arte, estudiar la realidad tal y como se presentaba al ojo humano. Cómo la luz y la sombra y el color deben ser tenidos en cuenta en la pintura, todo esto se encuentra maravillosamente descrito en este tratado. Si encontramos en el alma de Leonardo el ardiente anhelo de su conciencia de no ofender nunca, ni siquiera en lo más mínimo, a la verdad, que, como veremos más adelante, tanto apreciaba, si ese sentimiento animaba su alma, podemos decir que esto es evidente en todas partes. Es decir, la resolución de no ofender nunca a la verdad de la impresión, de obrar siempre de modo que la impresión quede justificada por los secretos interiores de la naturaleza. Si dejamos que su última cena actúe sobre nosotros, encontraremos dos cosas de las que podemos decir que no concuerdan del todo con la visión de Leonardo de los principios de la pintura. Una es la figura de Judas, de las reproducciones y también, en cierta medida, de la pintura sombría de Milán, se tiene la impresión de que Judas está bastante cubierto de sombras. Es bastante oscuro. Ahora bien, cuando estudiamos cómo incide la luz desde los distintos lados y cómo con respecto a los otros once discípulos las condiciones de iluminación están representadas de la manera más maravillosa de acuerdo con la realidad, nada explica realmente la oscuridad en el rostro de Judas. El arte no puede darnos ninguna respuesta al porqué de esta oscuridad. Esto está bastante claro en lo que respecta a la figura de Judas. Si pasamos ahora a la figura de Cristo, abordándola no según la ciencia espiritual, sino según la visión externa, sólo produce, por así decirlo, algo así como una sugestión. Tampoco como la oscuridad de la figura de Judas parece justificable, así de poco parece justificarse, en este sentido, la solemnidad de la figura de Jesús el Cristo, destacándose como lo hace de las otras figuras. Podemos comprender la iluminación de todos los demás semblantes, pero no la de Judas ni la de Cristo. Entonces, como por sí misma, la idea viene a la mente. Seguramente el pintor se ha esforzado por hacer evidente que en estos dos opuestos, Jesús y Judas, la luz y la oscuridad no proceden del exterior, sino del interior. Probablemente ha querido hacernos comprender que la luz en el rostro del Cristo no puede explicarse por las condiciones exteriores de la luz, y sin embargo, podemos creer que el alma detrás de este semblante es en sí misma una fuerza luminosa, de modo que puede brillar por sí misma, a pesar de las condiciones de iluminación. De la misma manera, la impresión con respecto a Judas es que esta forma misma conjura una sombra que no es explicada por las sombras alrededor de ella. Esta es, como ya se ha dicho, una hipótesis de la ciencia espiritual, pero que se ha desarrollado en mí en el curso de muchos años, y podemos creer que, cuanto más consideráramos el problema, más la encontraríamos fundamentada. Según esta hipótesis, se puede comprender cómo Leonardo, que se esforzaba por ser fiel a la naturaleza en toda su obra y estudio, trabajó con pincel tembloroso para presentar un problema que sólo podía justificarse con respecto a esta única figura. Entonces podemos entender que se sintiera amargamente decepcionado, indudablemente, porque era imposible, por medio del arte entonces existente, plasmar este problema con total veracidad y probabilidad. Como aún no podía hacer lo que quería, finalmente desesperó de la posibilidad de su ejecución y tuvo que dejar un cuadro que aún no le satisfacía. Y la pregunta sobre los sentimientos con los que Leonardo dejó su cuadro puede responderse en plena concordancia con toda la figura y grandeza espiritual de Leonardo. Lo dejó con un sentimiento de amargura, consciente de que, en su obra más importante, se había autoimpuesto una tarea cuya ejecución nunca podría ser satisfactoria con los medios de que disponía el hombre. Si en los siglos venideros, ningún ojo apreciaría el cuadro que Leonardo había conjurado en la pared de Milán. Eso, en cualquier caso, no era ciertamente lo que vivía en su alma. Si lo imaginamos así ante su creación más importante, nos sentiremos tentados de preguntarnos qué secreto se esconde realmente detrás de esta figura. De una conferencia previa, consideramos la personalidad de Rafael y tratamos de mostrar qué diferente comprensión obtenemos de un hombre como él, si nos apoyamos en los principios de la ciencia espiritual. Porque sabemos claramente que el alma humana es algo que retorna repetidamente a muchas vidas terrestres, que un alma nacida en una cierta edad no vive esa única vida, sino que en todo el plan proceso de su evolución trae consigo las predisposiciones adquiridas en vidas terrestres anteriores. Y con estas predisposiciones se encuentra confrontada con lo que el ambiente espiritual le ofrece ahora. Si consideramos así al alma, sabiendo que entra en la existencia con una herencia espiritual interior que tuvo su origen en repetidas vidas terrenas, y admitiendo que toda la evolución parece llena de sentido y sabiduría, postulamos que las cosas no suceden accidentalmente en determinadas épocas, sino de acuerdo con una ley, como la flor de la planta aparece después de la hoja verde. Si aceptamos la existencia de un plan lleno de sabiduría en la historia de la evolución del hombre, según el cual el alma humana regresa una y otra vez de las regiones espirituales, entonces sólo se hacen comprensibles las figuras individuales. Lo que puede estudiarse con respecto a vidas humanas particulares se manifiesta más claramente si observamos aquellas almas humanas que son excepcionales, fuera de lo común. Si estudiamos a Leonardo tal y como hemos intentado esbozarlo en momentos concretos de su vida, nos vemos abocados de nuevo a considerar el trasfondo sobre el que destaca esta alma. Este trasfondo es el tiempo en el que se situó esta alma, desde el año 1452 hasta 1519. ¿De qué época se trata? Era la época anterior al surgimiento de la ciencia natural moderna y de los puntos de vista que de ella se derivan. Era la época anterior al nacimiento de la concepción del mundo, de Copérnico, anterior a la influencia de Giordano Bruno, Kepler y Galileo. ¿Cómo vemos esta época a la luz de la ciencia espiritual? Hemos llamado repetidamente la atención sobre el hecho de que, cuanto más retrocedemos en el curso de la evolución humana, mayor es la diferencia en el conjunto de la perspectiva del hombre y su conexión con su entorno. En las edades primitivas de la evolución del hombre encontramos en cada alma una especie de clarividencia, por medio de la cual, en la etapa de transición entre el sueño y la vigilia, miraba hacia el mundo espiritual. Esta clarividencia original se perdió con el paso del tiempo, pero hasta el siglo XV todavía quedaba de épocas anteriores un remanente de esta clarividencia. No la clarividencia en sí, que se había perdido mucho antes, sino lo que quedaba era un sentimiento de que el alma humana estaba conectada con el fondo espiritual del mundo. Lo que antes las almas podían ver, aún podían sentirlo, y aunque este sentimiento ya se había debilitado, seguían sintiendo que en el centro de su ser estaban conectadas con una dimensión espiritual que vivía y se tejía en el mundo. Del mismo modo que los procesos físicos del cuerpo humano están conectados con los acontecimientos físicos del mundo. De acuerdo con las leyes de la evolución, la antigua relación entre el alma del hombre y el mundo espiritual tuvo que perderse durante un tiempo. La ciencia natural moderna nunca habría podido florecer si la antigua clarividencia hubiera permanecido. Toda esta antigua manera de ver las cosas tuvo que perderse, para que el alma pudiera volverse hacia lo que ofrecían los sentidos y lo que podía ser comprobado científicamente por el intelecto perteneciente al cerebro. La concepción del mundo, basada en la ciencia natural, que se ha construido desde la época de Leonardo hasta nuestros días, sólo fue posible gracias a la pérdida de la antigua percepción espiritual de la humanidad, ya que el hombre se inclinó objetivamente hacia la percepción sensorial externa y hacia lo que el intelecto puede captar a través de ella. Hoy por hoy nos encontramos de nuevo en un nuevo punto de inflexión, en el punto de inflexión que conduce a una época en la que de nuevo será posible para el hombre, a través de la ciencia espiritual moderna, alcanzar una visión espiritual de las cosas, pues el desarrollo de la ciencia natural tiene un doble significado. En primer lugar, tenía que dar al hombre los tesoros de la ciencia natural. En el curso de los siglos transcurridos desde la aparición de Copérnico, Kepler y otros, la ciencia natural ha pasado de triunfo en triunfo y se ha adaptado de un modo maravilloso a la vida práctica y teórica. Ese es uno de los resultados que se han obtenido gracias a la ciencia natural en los siglos transcurridos desde la época de Leonardo. El otro es algo que no pudo llegar de inmediato, sino que sólo se ha hecho posible en nuestros tiempos. Porque no sólo tenemos que agradecer a la ciencia natural lo que hemos aprendido a través del sistema copernicano, a través de las observaciones y descubrimientos de Kepler y Galileo, y la experiencia del análisis espectral moderno, etcétera, sino que también tenemos que agradecer a la ciencia una cierta educación del alma humana. El alma humana comenzó en primer lugar a observar el mundo de los sentidos. De este modo se construyó la ciencia natural. A través de la ciencia natural se formaron nuevas ideas y nuevas concepciones. Pero donde ha prestado el mayor servicio su grandeza no se adquirió a través de la percepción de los sentidos, sino a través de algo muy diferente. A esto ya nos hemos referido antes. En una esfera particular, en la época de Copérnico, la gente confiaba en la percepción de los sentidos. ¿Cuál fue el resultado? La gente creía que la Tierra estaba inmóvil en el espacio y que el Sol y los planetas giraban a su alrededor. Entonces llegó Copérnico, que tuvo el valor de no confiar en la percepción sensorial. Tuvo el valor de decir que cuando uno se basaba totalmente en la percepción de los sentidos, no hacía ni un solo descubrimiento empírico, pero que se podían hacer descubrimientos empíricos y uno combinaba en su pensamiento todo lo que se había observado previamente. Luego, los hombres siguieron sus pasos y fueron más lejos. Pero es esencialmente una visión errónea. Del estado de las cosas, creer que la ciencia natural alcanzó su actual apogeo porque la humanidad se basó únicamente en los sentidos. Lo que ha llegado a la humanidad a través de la ciencia natural se ha impreso, sin embargo, en el alma. Las ideas de la ciencia natural viven dentro de nosotros y han educado nuestras almas. La ciencia natural, además de los descubrimientos que nos ha proporcionado, ha sido también un medio de educación para el alma. Y las almas han llegado hoy a ser maduras porque los ideales de la ciencia natural realmente no solo han sido pensados sino vividos, de modo que las almas por sí mismas serán impulsadas hacia la ciencia espiritual. Las almas humanas tuvieron, sin embargo, que madurar primero para ello, y para eso tuvieron que transcurrir siglos desde la época de Leonardo. Consideremos ahora a Leonardo. Entra en su edad con un alma que, en una existencia anterior, perteneció a aquellos iniciados que se habían elevado a la antigua usanza a los secretos de la concepción del mundo. Esta experiencia no podía continuar en la época en la que nació, el siglo XV, porque en encarnaciones anteriores, en la medida en que estas vidas terrestres anteriores lo hicieron posible, uno puede haber experimentado los misterios cósmicos de una manera grande y poderosa. Pero ¿cómo pueden ser llevados a la conciencia de uno en una nueva vida? Depende del cuerpo físico externo. Un cuerpo del siglo XV no podía expresar el pensamiento interior, el sentimiento interior y el poder interior de ejecución que Leonardo había recogido en sí mismo en etapas anteriores de su existencia. Lo que traía de vidas anteriores funcionaba solo como una fuerza, pero estaba condenado a estar confinado en un cuerpo que vivía en la época inmediatamente anterior al surgimiento de la ciencia natural y se sentía limitado en todos los sentidos. Se acercaba entonces el tiempo. El amanecer ya estaba allí. Cuando el hombre sólo percibiría el mundo de la existencia sensorial con los sentidos y sólo pensaría con el intelecto que está conectado con el instrumento del cerebro, Leonardo siempre se sintió impulsado a buscar el espíritu. Lo traía consigo de vidas anteriores. El impulso de buscar el espíritu obró en él de un modo glorioso y grandioso. Consideremosle ahora como artista. El arte se había vuelto muy diferente en la época de Leonardo de lo que era en el período griego. Intentemos, por ejemplo, darnos cuenta de la creación de una estatua plástica por un artista griego. ¿Qué sensación nos produce contemplar la estatua de Marco Aurelio? Por ejemplo, jamás quienes ejecutaron semejante obra habrían moldeado la forma a partir de un modelo externo o realizado estudios al detalle como hicieron Miguel Ángel o Leonardo. El maravilloso caballo de la estatua de Marco Aurelio ciertamente nunca fue estudiado como Leonardo estudió el suyo para la estatua ecuestre de Francesco Sforza. Y sin embargo, ¿qué vivas están estas viejas estatuas? ¿Cuál es la razón? Porque en la época griega las almas humanas se sentían realmente creadoras de sus cuerpos, se identificaban con todas las fuerzas anímicas del universo. En la época del arte griego uno sentía en un brazo, por ejemplo, todas las fuerzas que formaban ese brazo. El hombre se sentía dentro del ser interior independiente de su propia forma. No miraba la forma desde fuera, sino que creaba conscientemente desde dentro, pues seguía siendo consciente de la fuerza creadora formativa. Aún hoy podemos comprobarlo externamente, fíjate en las estatuas griegas de mujeres. Todas ellas fueron experimentadas directamente. Por lo tanto, todas están representadas en la edad en la que está presente el crecimiento expansivo. En ellas sentimos que el artista imitó a la naturaleza porque estaba dentro del espíritu de la naturaleza, porque se sentía conectado en su alma con ese espíritu natural. Este sentimiento de ser uno con el espíritu que teje y vive en las cosas tuvo que perderse en la época de Leonardo. Tuvo que perderse porque, de lo contrario, la nueva era no habría podido llegar. Esto no es una crítica de la época, sino una exposición del significado de los hechos. Veamos ahora cómo Leonardo se puso a trabajar cuando estudió los movimientos de la mano o de las partes separadas de un animal o el rostro humano. Demuestra por sus métodos que tenía en su alma un conocimiento interior, una realización interior, pero esto, sin embargo, no se elevó a su conciencia. Había algo que trabajaba de forma viva en esas figuras, pero Leonardo no podía captarlo interiormente. Se sentía separado de esta comprensión interior y por eso nada le satisfacía. Ahí se queda, a la espera de esta nueva concepción natural científica del mundo, que él mismo no puede poseer porque aún no existe. Tomemos sus escritos. En cada página surgen problemas que la humanidad sólo podría resolver en el transcurso de los tres siglos siguientes, algunos de los cuales, de hecho, aún no han sido resueltos. Leonardo tenía ideas maravillosas de las que, en muchos casos, no pudo hacer ningún uso. Las encontramos en sus obras y también en sus creaciones artísticas. Así encontramos en él esa impotencia a la que debe estar sujeta a un alma en una época que ve el fin de una vieja concepción del mundo y en la que la nueva aún no ha surgido. Esta nueva concepción del mundo condujo ciertamente a la división de la visión global del hombre. En un estudio de los detalles vemos el comienzo de la especialización de las distintas ramas del trabajo. En Leonardo todo sigue unido. Es a la vez artista, músico, filósofo y mecánico. Unió todo esto en sí mismo porque su alma vino de tiempos antiguos, poseyendo grandes capacidades. Pero ahora, en esta nueva era, sólo puede tocar las cosas desde fuera, pero no puede penetrar en ellas. Así que desde el punto de vista humano, Leonardo aparece como una figura trágica, pero visto desde uno más elevado, la suya fue una figura de tremendo significado, en los albores de una nueva era. Podemos verlo por nosotros mismos si examinamos más a fondo lo que Leonardo creó. Llevó las cosas más importantes sólo hasta cierto punto, cuando sus alumnos tuvieron que trabajar en ellas. Incluso en obras como su Juan o su Mona Lisa en el Louvre de París, vemos cómo el tratamiento técnico era tal que pronto perderían su brillo. Vemos en todo cómo Leonardo nunca podía hacer lo suficiente para satisfacerse a sí mismo. No es posible, sin tener los cuadros ante nosotros, hablar en detalle de sus pinturas. Si nos sumergimos en ellos, podemos ver cómo Leonardo, como artista, siempre tocaba límites más allá de los cuales no podía ir. Y cómo lo que vivía en su alma nunca llegó al punto de fluir desde la experiencia del alma a la conciencia. Cómo por un momento brotaba de ese estado de experiencia del alma de tal manera que uno podía regocijarse en voz alta y luego hundirse en la tristeza, porque no llegaba a la plena conciencia. Ni una sola vez le ocurrió eso a Leonardo. Realmente seguimos el destino de Leonardo con sentimientos muy tristes cuando vemos cómo al final fue llevado a Francia por Francisco I y pasó los últimos tres años de su vida en una morada que le asignó Francisco en contemplación espiritual de los misterios de la existencia. Lo encontramos allí como un hombre solitario, que realmente ya no podía tener nada en común con el mundo que lo rodeaba y que debió sentir un enorme contraste entre lo que él comprendía como los fundamentos primigenios de la existencia que podrían tomar forma en el arte y el fragmento de ella que era todo lo que había podido dar al mundo. Si consideramos el asunto desde este punto de vista, nos remontamos a Leonardo diciendo, he aquí un alma en la que tiene lugar mucho, infinito. La impresión que causa en el observador es muy penosa si se representa a sí mismo lo que su alma aportó a las actividades humanas. Incluso en el momento de la muerte de Leonardo, cuán insignificante era la manifestación externa de la contribución de esta alma a las actividades humanas en comparación con lo que vivía en su interior. Nos enfrentamos a una economía de la existencia si adoptamos la teoría de que la vida humana se agota en lo que llega a existir externamente. Qué insensata y sin sentido parece la vida de un alma como la de Leonardo, cuando vemos lo que ocurría en su interior y lo que tuvo que sufrir y soportar a causa de ello, en comparación con lo que podría haber dado al mundo. Qué contraste habría si dijéramos que esta alma sólo debe ser considerada según su manifestación en la vida exterior. No, no debemos considerarla así. Debemos mirarla desde otro punto de vista y decir, no importa lo que esta alma haya dado al mundo o experimentado, lo que vivió en lo más íntimo de su ser pertenece a otro mundo. Un mundo que, comparado con el nuestro, es un mundo suprasensible. Tales hombres son sobre todo una prueba de que el alma del hombre pertenece a una existencia suprasensible y que almas como la de Leonardo tienen algo que ver con la existencia suprasensible y lo que pueden dar al mundo exterior es sólo un subproducto de lo que tienen que pasar en conjunto. Sólo podemos tener la impresión correcta si añadimos a la corriente de los acontecimientos humanos externos otra corriente, una suprasensible, y decimos, algo fluye paralelo a la corriente de los sentidos y tales almas como éstas están incrustadas en lo suprasensible. Deben vivir en él para formar los eslabones de unión entre lo sensible y lo suprasensible. La vida de tales almas sólo parece tener sentido si admitimos una existencia suprasensible en la que están incrustadas. Vemos muy poco de Leonardo observando sus creaciones externas. Nos hacemos la idea de que esta alma aún tiene que realizar algo en una existencia suprasensible y nos decimos, oh, entendemos, para que esta alma, en todo el curso de su existencia colectiva, que transcurre a través de muchas vidas terrenas, pudiera revelar siempre algo a la humanidad, tuvo que pasar en su existencia de Leonardo por una vida en la que sólo pudo llevar a la expresión la parte más pequeña de lo que vivía en ella. Almas como Leonardo son enigmas del mundo y enigmas de la vida, enigmas del mundo encarnados. Lo que he querido exponer hoy no debe presentarse en conceptos definidos, sino que sólo debe señalar el camino por el que pueden abordarse tales almas, pues la ciencia espiritual no debe, en verdad, presentar teorías. La ciencia espiritual debe, en todo lo que emprende, abarcar la totalidad de la vida de sentimiento y experiencia del hombre, y debe convertirse ella misma en un elixir de vida, de modo que a través de ella obtengamos una nueva relación con la totalidad de la vida. Y espíritus como Leonardo están peculiarmente capacitados para conducirnos a esta nueva relación con el mundo y con la vida, de modo que a través de la ciencia espiritual podamos comprender el mundo. Si contemplamos espíritus como Leonardo podemos decir, entran en la vida como enigmas, porque tienen que elaborar en sus vidas algo más grande de lo que su edad puede darles. Porque traen los resultados de encarnaciones anteriores, almas como Leonardo no sólo entran en la vida en una posición humilde, sino incluso como Leonardo entró en ella. Nacido de padre mediocre y de una madre que pronto desapareció de la vista tras dar a luz a un hijo ilegítimo, se crió entre gente de clase media. Así, le vemos volcado en sus propios recursos y plasmando lo que traía de vidas anteriores. Cuando consideramos las condiciones desfavorables de su nacimiento, reconocemos que éstas no impidieron la manifestación de sus grandes capacidades anímicas. Vemos el alma de Leonardo tan sana, tan completa, que podemos hacernos eco de lo que Goethe dice de su alma. Simétrica y bellamente formado, allí estaba, como un patrón para la humanidad. Incluso, así como el poder de comprensión y la claridad de los ojos realmente pertenece a la mente. Así, la claridad y la perfección de Leonardo fueron poseídas por el alma de este artista en el más alto grado. Si aplicamos estas palabras a Leonardo, a quien son aplicables, debemos aplicarlas al Leonardo joven, que aparece ante nosotros fresco de cuerpo y mente, realizado, lleno de la alegría de la creación, alegría en el mundo y anhelo por el mundo. Un hombre perfecto, un hombre modelo, nacido para ser un conquistador y lleno de humor, como demuestra en varias ocasiones en la vida. Luego dirigimos nuestra mirada al dibujo que se considera, y con justicia, su propio retrato dibujado por él mismo. El dibujo de un anciano, en cuyo rostro muchas experiencias, muchas experiencias duras y dolorosas, han surcado profundos surcos. La expresión de la boca indica toda la desarmonía en la que vemos al hombre solitario al final. Lejos de su patria, bajo la protección del rey de Francia, todavía luchando con el mundo y con la vida, pero solo, abandonado e incomprendido, aunque todavía estimado por algunos amigos, que no habían dejado de acompañarle. En el caso de Leonardo vemos especialmente la grandeza de espíritu que soporta muchos sufrimientos, al acomodarse al cuerpo, primero habiéndolo modelado perfectamente y luego dejándolo amargado. Cuando miramos este semblante sentimos que nos mira el genio de la humanidad misma. Sí, empezamos a comprender esta época, la época del ocaso en la que vivió Leonardo, la época que anunciaba un nuevo amanecer, en la que vivieron Copérnico, Kepler, Giordano Bruno, Galileo, y vemos todas las limitaciones y restricciones que tuvo que sufrir el gran espíritu de Leonardo. Comprendemos la época y comprendemos al gran artista que trasciende todos los medios humanos y que, sin embargo, al fin y al cabo, solo puede trabajar con medios humanos. Después de haber estudiado atentamente el tema desde el punto de vista de la ciencia espiritual, debemos poner sobre él todo nuestro intelecto humano, y contemplando el rostro de Leonardo veremos todo el espíritu de aquella época mirándonos. Sí, de esos rasgos amargados se desprende un espíritu humano. Al principio inclinado hacia abajo, debemos conocerlo así, para comprender toda la grandeza de la fuerza que tuvo que haber allí para admitir el surgimiento de un Copérnico, un Kepler, un Giordano Bruno. En verdad, solo obtenemos una reverencia adecuada por todo el curso y la evolución del espíritu humano, si sabemos cómo la tragedia de la muerte en la hoguera de Giordano Bruno es aún mayor cuando es estudiada a la luz del alma de Leonardo, consciente de su propia debilidad ante la vejez y la muerte. La grandeza de Leonardo solo se nos hace evidente cuando nos hacemos una idea de lo que no pudo realizar. Esto está relacionado con una cuestión que resumiremos en las consideraciones de O. Tiene que ver con el hecho de que el alma humana puede sentirse satisfecha e incluso feliz ante la imperfección. Aunque se siente más satisfecha, es cierto, ante la gran imperfección que ante la pequeña imperfección. Ante esa actividad creadora que, debido a su grandeza, fracasa en su ejecución. Porque en esas fuerzas moribundas adivinamos y finalmente vemos las fuerzas que se preparan para el futuro. Y del ocaso surge para nosotros la promesa y la esperanza del amanecer. La relación de nuestras almas con la evolución humana debe ser siempre tal que nos digamos a nosotros mismos. Todo progreso sigue este curso. Dondequiera que lo que ha sido creado cae en la ruina, sabemos que de esa ruina siempre florecerá nueva vida. Fin. Si te ha gustado este audiolibro, compártelo con las personas que más aprecies. Gracias por seguir el canal Doblando Realidades. Un abrazo y que el espíritu del gran Leonardo te inspire a hacer de tu vida una obra de arte.